Hola, en esta ocasión pues traigo para ustedes un intercambio de perfumes más. Ya saben que me encanta hacer intercambios y tengo aquí una caja un poquito grande. Así que pues vamos a comenzar. Este intercambio lo hice con mi amigo Kike. Hacemos intercambios muy seguido él y yo. Y bueno pues vamos a empezar a destapar la caja. No viene muy sellada así que va a ser rápido. Hay uno de los perfumes que vienen en esta caja que la verdad es que ya lo quería. Estuve así como que a punto de comprarlo pero me surgieron dos opciones para cambiar por ahí con chicos y chicas del grupo. Y bueno, quedé con Kike de cambiar y les voy a mostrar. Algunos pasan como con Josué que se los cambié y luego ya me los vuelve a cambiar por otro y así. Porque pues estamos tratando de quedarnos en la colección con lo que realmente más nos gusta. Y bueno, sirve que probamos y ya hay más variedad en el canal, más perfumes para reseñar y así. Ahora, no le puse yo la cartita. Me pasó lo que la otra vez pasó con Josué que no le puse cartita. Pero bueno, aquí viene una cartita que me envió. Esta la voy a leer en privado. Es que luego, luego que la vi me dio mucha risa. Y bueno, vamos a empezar con este. Vean, viene súper envuelto. Y bueno, estoy muy contenta de haber hecho un intercambio por este. Este es el Indie de Katy Perry. Tengo Indie Visible y tengo este. Voy a hacerles una comparación. Ya saben, estos perfumes son un poquito más... No dejan de ser dulces, pero un poquito más serios a lo demás de Katy Perry. Las botellas y todo mucho más serio. Bueno, este es el primero. Indie de Katy Perry. El que sigue es este. Es el Florever de Agatha Ruiz de la Prada. La verdad es que sí, cuando me dijo, te cambio este, lo acababa de comprar ahí en Liverpool. Y le dije, sí, sí lo quiero. Aquí está. Este sí lo voy a atomizar. Es un aroma fresco del tipo de los que me gustan como floral brutal. Y bueno, pues también de este les hago reseña pronto. Son muy mi estilo este tipo de perfumes. Este pues ahí viene de regreso. Le digo aquí. Aquí creo que sí. Me dice, te regreso el Toast Happy Moments. Y aquí está ya otra vez. Este ya lo conocen. O sea, este era el mío. Pero aquí está, ya se lo cambié por otro. Aquí está. Por ahí una chica del grupo lo quería, a ver si hago intercambio con ella. Este, por otro. A ver si nos ponemos de acuerdo. Ya está de regreso. Este sí era mío. Y este otro también ya es el que les comento que quería comprar. Y este, bueno, a él no le gustó mucho, pero a mí sí. Probé el de Klau. Klau lo tiene en set. Me lo permitió probar la última vez, o penúltima vez que la vi. Y bueno, es este. Es el Perry Ellis 18 Orchid. Este lo había visto ya en la perfumería, pero la verdad es que, como les digo, no me llaman mucho la atención los Perry Ellis. Pero este que lo probé ya, el de Klau, me encantó. Desde que Klau me dijo que le había gustado. Pues yo lo quise. Aquí está. ¿Sí? Déjenme lo atomizo en la caja. Se me hace muy, muy rico, perfume fino. Dulce, un poquito dulce, pero de ese tipo floral, como sensual, tipo, no que se parezca a alguien, pero del tipo de alien, así es, llamativos y de buena estela. Así más o menos. ¿Ok? Perry Ellis 18. Y aquí viene algo que me compró. Híjole. Muchísimas gracias. Es un suéter. Ahora ya que viene el frío, está excelente. Muchas, muchas gracias. Perfecto. Me va a quedar talla y todo. Es talla M, me parece. ¿Sí? Aquí está. Muchísimas gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer todos los detalles, el amor. Y sabes que te quiero mucho, Kike. Y súper contenta con el intercambio. Ya más perfumes para hacer reseña. Y este, pues, hoy mismo, todavía no traigo perfume. Me voy a poner este, lo voy a probar a ver qué tal. Creo que es excelente para temporadas frescas. De otoño queda perfecto. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!